La Plaza de Toros del Pino acoge el próximo 28 de julio la tradicional cena de la Fundación Aras. Llega a una nueva edición con el objetivo de poder recaudar fondos para que la Fundación continúe realizando su labor en la ciudad en pro de la construcción de esa segunda residencia de ancianos en Sanlúcar. Por el precio de 35 euros, cena con el catering Juan Servén, sorteos y baile de la mano de Ana Galán y David Oliva, que van a realizar un baile, además con el mantón de Manila. Y es que se busca también volver a recuperar la fiesta del mantón, por lo que muchas mujeres irán ataviadas hasta el Coso del Pino con este tradicional mantón. Además, un décimo bastón de oro, en este caso a Costa Noroeste Televisión. Este año hemos decidido que todas las personas que componen el Costa Noroeste se merecían. Antigua Teresa Luca. Desde el año 2000 que estamos nosotros funcionando, la verdad es que se han portado con nosotros maravillosamente. Y no es mentira eso de que yo voy allí y digo me encuentro en mi casa. Es la realidad. No, no, tú nunca has dicho mentira. Yo es la realidad, pero que no es un tópico de si ha dicho que está en su casa, bueno, será verdad. No, no, es que es verdad. Es que yo voy allí con toda la confianza del mundo. Yo no pienso que hay nadie detrás de la cámara, sino que estoy hablando con Pepe o con Rocío o con quien haga falta. Y la verdad es que me encuentro estupendamente. Se busca el apoyo de toda la ciudadanía. Cada año es una cena que se está consolidando, como dice Pepe. Multicultura. Es una cena que ya está primando lo que es el mantón de Manila. Y desde aquí queremos hacer un llamamiento no solamente a las personas que acuden todos los años, que cada vez son más, sino queremos hacerle un llamamiento a la juventud. Esa juventud que tienen en su casa ese mantón de Manila precioso. Esa parejita que quiere ir una noche por un precio módico, porque el precio es un donativo que se hace de 35 euros nada más. Pues mire usted, usted está yendo a una cena amenizada, que se va a amenizar, que ahora Patro dirá quién es el artista. Y vamos hasta allí, entre amigos, vamos hasta allí degustando este catering tan bueno, porque el catering es copioso y bueno. Aquí lo tengo ya, como siempre, el menú bienvenida con los frutos secos, las patatas y después vienen unos entremeces, que es jamón, queso, gamba, ensaladilla. Después el primer plato va a ser un ajo blanco cordobés, algo de nuestra tierra y fresquito para por la noche. Y el segundo plato ya va a ser solomillo en zarza de piñones con patata al bastón. Eso es una creación del sed que tiene, que cada vez es mera más y nos está haciendo. Y después tendremos un postre de helado, esto todo amenizado o con, acompañado de manzanilla, de vino blanco, de vino tinto para la carne, de cerveza, con y sin alcohol, de refrescos varios y de, como no, de agua mineral. También hablaban sobre el estado actual de las obras de esa futura residencia de ancianos. Nosotros tenemos pendiente este año de cobrar del ayuntamiento del año pasado y de este dos subvenciones, que serían de 8.000 euros cada una. Entonces, con eso queremos hacer el muro de contención que hay que hacer a un lado de la residencia, porque eso va relleno y necesita un buen muro de hormigón que sea fuerte. Y luego tenemos que terminar lo que es la cubierta. Eso tenemos pedido a Diputación otros 35.000 euros, que creo que sí, que los cobramos, y con eso se termina ya la cubierta. Es que la cubierta son 70.000 euros. Es que se dice muy rápido. Pero bueno, ahí vamos. Y, por otro lado, el tema de… Estamos esperando, estamos esperando que la secretaria de la Junta de Andalucía de Vivienda, la secretaria de Vivienda de la Junta de Andalucía, pues nos informe porque están preparando un proyecto en el que tendríamos cabida nosotros. Llevamos esto esperándolo mucho tiempo. Pero yo creo que ya durante este año saldrá y podemos acogernos a él. Las invitaciones se pueden adquirir en Rosario Lora y Relojería La Capillita o puestos en contacto con los propios miembros de Aras.